Cuando la mierda llega al cuello, hay unos que corren, y hay otros que se quedan y pelean. Y aquí estamos nosotros, contra el fuego, porque construiremos la mejor nave interestelar espacial submarina para llegar a Marte. Hola y bienvenidos a Sube el Telón. El mundo submarino es un mundo fascinante. Con muchísimas cosas que explorar, que conocer. Pero el entorno submarino está muy relacionado con el hábitat extraterrestre. La Tierra tiene muchísimo que ofrecernos y actualmente es nuestro hogar. Pero el espacio exterior es el futuro. Por esto, la gran batalla de todas las grandes naciones por colonizar Marte, que es el planeta más cercano que tenemos. La construcción de la Estación Espacial Internacional Submarina Proteus, el principal objetivo es crear un hábitat. En el océano y sus alrededores proporcionan un sistema análogo muy real para la exploración del espacio. Al igual que el espacio, el mundo submarino es un lugar hostil y extraño para que pueda ser habitado por seres humanos. Los miembros de estas tripulaciones experimentarán las mismas sensaciones y dificultades y desafíos como tendrían que hacerlo en un asteroide distante o en un planeta, por ejemplo en Marte o en la Luna. Durante las misiones, los acuanautas son capaces de asimilar la vida como si estuvieran en una nave espacial. Realizar caminatas espaciales para futuras misiones espaciales, trabajando en un espacio. El ambiente submarino requiere una amplia planificación y equipos sofisticados. Condiciones que se dan bajo el agua van a tener los beneficios adicionales de permitir que los astronautas simulen diferentes entornos de gravedad. En su presentación se explica que Proteus, llamada así en honor a Proteo, el dios del mar de la mitología griega, quiere funcionar como la estación espacial internacional. Pero en el fondo del mar, gobiernos, universidades, investigadores, instituciones científicas van a poder llevar a cabo todo tipo de experimentos bajo el agua. Proteus tendrá un diseño en forma de espiral para que los residentes puedan andar y hacer ejercicios mientras van de un lugar a otro. En la estructura, en esta estructura común incluye comedor, cocina, salas de trabajo. Habrán unos puts, una especie de puts que se pueden enganchar a la estructura para expandir o para añadir laboratorios, camarotes, baños, salas médicas y todo tipo de cosas. En esta estación submarina podrán residir hasta 12 personas permanentemente con un área de acceso permanentemente al fondo marino y una zona para cultivar plantas y alimentos, comprobar cómo es el entorno y cómo crecen en el fondo del mar. Cierto que Proteus tiene muchas ventajas como hacer experimentos durante muchos días y mucho tiempo sin tener necesidad de subir a la superficie. El fondo marino tiene muchísimas cosas en las que podemos aprender y explorar y conocer muchísimas nuevas especies, realizar todo tipo de investigaciones, pero lo más importante es que está relacionada con la conquista del espacio. En este caso, la conquista del planeta más cercano, de Marte. Así que no se extrañen que a Proteus, a este proyecto, otros países le empiecen a hacer su competencia también con otras estaciones submarinas. Y es que nuestro vecino rojo será la próxima gran misión de la humanidad. La carrera por el espacio no da tregua. Las grandes potencias están luchando por saber quién va a ser el primero en poner un pie sobre el planeta rojo, sobre Marte. Queridos amigos, a continuación, Julián Mafla con ustedes. Éxito es sentirse realizado y hacer muchas cosas en favor de los demás. Esta fue la definición que me encontré en un libro y que creo y espero que esa sea la real definición de éxito. Porque muchos medios y las redes sociales nos pintan o nos muestran, y los videos musicales, que el éxito es tener un carro de millones, es tener una mansión, es tener fama. Aclaro, no estoy siendo conformista, pero dice la frase, el éxito es sentirse realizado. Es decir, sentirse bien, sentirse que se está logrando lo que se quiere. Y lo más importante aún, tener tranquilidad, porque de nada vale tener mucho dinero, fama, si no estás tranquilo. El verdadero éxito es servirle a los demás, tener muchas cosas, pero también compartirla. Ahora dime para ti, ¿qué significa el éxito? Muchos van a decir, éxito Julián es un almacén de cadena. Si este video te gustó, compártelo. Estamos melos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!